Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2 no, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par y abajo no cumple. Entonces, ahora sigue entre 3, ¿se podrá? La regla con el 3 es sumar las cifras, por ejemplo arriba, 6 más 9 más 1 más 3 más 2 más 0, ¿cuánto resulta? A ver, 9 más 1 es 10, 21, 21 sí se puede entre 3, así que este número también, allá. Ahora debajo, vamos a ver si se puede, 8 más 8 es 16, más 1 es 17, 17 más 4 es 21, 21 más 6 es 27. 27 también se puede entre 3, allá ambos se pueden entonces. Entonces, primero, arriba lo vamos a dividir entre 3 y resulta 23,000, bueno, 230,440. Debajo también. Lo dividimos entonces entre 3 y resulta todo este número. Ya está. ¿Qué más? Entre 3 todavía se podrá. A ver, por ejemplo, arriba 2 más 3 es 5, 5 más 4 es 9 y 9 más 4 es 13. Ya no se va a poder el de arriba entre 3, ¿verdad? Entonces ya no, porque basta que uno no cumpla. Para saber si es que se puede entre 5, deben terminar en 0 o en 5, ¿verdad? Allá arriba sí se podría, ¿verdad? Pero abajo no termina ni en 0 ni en 5, entonces no. Ahora, entre 7. Arriba si lo dividimos entre 7 sí va a resultar exacto. Y si es que al número que está debajo lo divides entre 7, ¿saldrá o no saldrá exacto? A ver, vamos a probar. Y sí, entonces a cada uno entre 7. Primero, a ver, al número que está debajo, si lo divides entre 7, va a quedar 41,973. Ahora, al que está arriba, lo divides entre 7 y resulta, a ver, 32,920. ¿Todavía se podrá entre 7? Ya no, ¿verdad? Basta que uno ya no se pueda para que ya no. Bueno, listo, entonces podríamos seguir buscando 1 por 1, pero nos podríamos cansar, ¿verdad? A ver acá, como termina en 0, este número se puede dividir entre 10, ¿verdad? Vamos a colocarlo así, se puede entre 10. Si lo divides entre 10, ¿cuánto sale? 3,292. Acá termina en cifra para, así que se puede entre 2. Así que, ese número entre 2 resulta 1,646. Y esto también se puede entre 2. ¿Cuánto sale entre 2? Entre 2 queda 823. Entonces, este número se puede entre 10, o sea, entre 5, entre 2, porque de acá sale entre 5 y entre 2, ¿verdad? Pero, lo interesante es entre 283, porque ya hemos visto que este número, como no termina en par, ya no se puede entre 2. Como no termina ni en 0 ni en 5, tampoco se puede entre 5, así que digamos que la última esperanza es 823. Así lo encontramos, no fue necesario ir probando con cada número, hasta llegar a intentar con el 823. Ambos se pueden. Comprobamos, a ver, debajo, al número que está debajo lo divides entre 823, y sí, sale exacto. Esto entre ese número queda 51. Ahora, al que está arriba, y sale 40. O sea, a los dos los dividí entre 823. Y ahí termina, porque 40 y 51 no se pueden dividir ambos ya entre un mismo número de abajo, ¿verdad? 40 se podría entre 2 o entre 5, pero 51 no. Así que, fin. ¡Gracias! ¡Gracias!